Dime, dime, dime. Dime, 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 Dime, 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 dime. Dime, dime. Dime, 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 dime. Dime, 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 dime. Dime, 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 dime. Gracias. Gracias. Oh, joder, hombre. Ya va a salir, ya. Iron Man. Usted me lo pide. Que nomás va a dar un pingazo y luego no pide cosas. Iron Man. Eso, pobre. Un placer. Y V'ytele. Hienes. Hienes. Un placer. Un placer. Un placer. Numero. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video 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 Mira esto A ti Una, escúchame 30 veces chatarra Y para ti entero una hora chaval O mejor Una pipa con cargadores Y para ti, una pistola 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 con cargadores reparto pingazo a buen precio pingazo a buen precio que ha pasado que voy a tener yo pido con que voy a estar en el chico que voy a tener yo pido con que voy a tener yo pido con ¡Vamos acá! ¡Vamos! 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 Disculpa gallero ¿Venga alguna vengala por tu soledad? Pues de hecho no Estuve buscando la short también Joder, todo el mundo busca vengala No hay nadie aquí ¡Ay Dios mío! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.